Buenas gente, ¿cómo están? Aquí Edison Suárez en un nuevo video de Far Cry 5 con JM Gamer después de muchísimo tiempo sin grabar. Estamos aquí y esperamos no manquear tanto. ¡Eh, Tito! ¡Hola! Y me mata. Bueno chicos, pues aquí estamos. Vamos a empezar a ver si podemos darle bastante caña y a ver qué tal. Oye, por cierto, ¿qué ropa llevo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tengo una estandaria? De Assassin's Creed. Ah, pues no me acordaba ni que me había cambiado de ropa. Bueno chicos, vamos a ir, lo que es decir, a coger misiones de estas principales. Intentar avanzar todo lo que podamos, lo que es decir, en modo aventura. Porque no sé JM, que bueno, ya ha dicho que capaz que no. Estaba en mis cosas. Agente, tengo que pedirte una cosa. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Fini? Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Fini está con Asetio. Nos ayudó a crear el gozo. Parece ser que está en el invernadero Jessop. Antes era un lugar precioso. Hace mucho. Ahora sirve para que Fini cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que si por un casual fueses allí y quemases las flores, apuesto a que Fini volvería a toda leche aterrorizado. Vale, cogemos esta misión. Venga. Far Cry 3 a la vista. Bueno, ahí vamos. Pecaos del padre se llama la misión. Vámonos, 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 vámonos. Dale gas. ¿Por dónde se sale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pilles helicóptero? Sí, pillamos helicóptero. Bueno chicos, pues nada. Vamos a continuar y es verdad que hacía ya un poco de tiempo que dejamos Far Cry. Ha sido... Aquí hay uno. Ah, bueno, pilla tú ese. Venga, vale, vale. Pilla ese, pilla ese. Hace un poco de tiempo que no jugamos Far Cry porque, bueno, pues Edison ha tenido que modificar la habitación, ha tenido que pintar, ha tenido que hacer varias cosas. Y al final, bueno, pues hemos tardado un poquito en volver otra vez a la serie. Pero nada, gente, a veces son cositas que hay que hacer. Vamos, pilota tú. A ver si no nos matamos. ¿Cómo se pilotaba? ¿Cómo se pilotaba? Así, eh, para arriba, para arriba. Es que no me acuerdo, loco. Vale, para allá. A dos kilómetros de nuestra... Nuestro objetivo, que en este caso es incendiar el invernadero de Jason, o ¿cómo se llama? Jason? Fini o algo así dijo. Sí, bueno, pero Fini es la chica, yo creo. No, no, Fini es el farmacéutico este que hizo el gozo. Ah, bueno. Eh, Joseph, Joseph. Bueno, chicos, os tengo que decir una cosa. Estaba muy ocupado pegándole patadas a este en la boca. Y no me he enterado ni de la historia. Nah, o sea, es un farmacéutico que... Pues, ayudó a creer el gozo y hay que quemar la plantación para que él venga y matarlo. Vale, ahí abajo hay algo que brilla entre luces. No sé si lo ves. Una especie de una cueva. ¿Dónde? Abajo del todo. Justamente, a tus pies. ¿Lo ves? A ver si puedo bajar. Sí, lo veo. No sé qué será. Pero parece que en la entrada hay una especie de cueva. No veo bien lo que es. Es una cueva, sí. Sí, es una cueva. Hay misiones. Vale, vale. Vamos a la misión principal. ¿Qué ha dicho? No lo escucho. ¿Soy yo o esta mierda no anda? Tira, tira. Tira pa'lante. A ver, pero que no le des inclinación. Dale pa'lante. Es falso. Sí, sí, es muy falso. La conducción. Vale, chicos. Os decimos eso porque nosotros somos... Nos gustan los simuladores y demás. Y cuando un helicóptero hace lo que quiere decir una picada hacia adelante, normalmente va hacia adelante. Lógicamente. Es como funciona. Pues aquí no. Aquí le puedes dar pa'lante que se queda quieto. Vale, aterriza por aquí. Cerca. No te metas en el punto. Hacia la antena. Llévame hacia la antena. ¿Dónde está la antena? A ver, a ver, a ver. Que me están mareando. Allí. A la izquierda. Ah, vale. Joder, que falso se conduce, ero. Aquí era para asaltar, ¿eh? Ah, ¿cómo? No había asaltado. Ah, que me la pego. Oh, no. Uh-huh. Buena suerte. Ah, que mal. No tengo el francotirador. Ahí te va un helicóptero, güey. Te han visto, te han visto, te han visto. Vale, el francotirador muerto. Vale, no sé si le he dado. No te iba a ayudar, ¿eh? Te cubro, ¿eh? Desde arriba. Gente a tu izquierda. Gente a tu izquierda. Sí, lo sé. Tengo que bajar, ¿eh? ¿Qué dirás? Oh. Lo siento. He tardado mucho en abrir para caída. ¿Te has matado? Sí. Le he dado para abrir para caída, sí. No, no, no. Estoy muerto, muerto, muerto. Yo quiero aparecer en 14. Huye, huye, huye. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete que pillas. Lárgate, lárgate de ahí. Vale, tres, dos. Vale, estoy contigo. Ah, menos mal que estoy aquí, que si no... Tío, chaval, la que tienen ahí liada. Por cierto, chicos, estáis viendo que salen ardiendo. Tengo balas incendiarias. Tío, chaval, que me están poniendo fino. ¿Te quieres morir? ¿Y este? Madre mía, chaval Por cierto, gente Una cosita que han estado preguntando Muchísimo en el canal de JTM Que si soy argentino, yo soy de Uruguay ¿Dónde? Ahí Vamos, sube, 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 limpialo Vale, ahí lo tenemos Yo con M60, porque como te muestres la cara Para ese Bueno, chicos, pues la primera Yo he pillado, me he tirado de... Es que he caído arriba de la torre, ¿vale? De la antena Tú y esas antenas Digo, abro el paracaídas, digo, ¿y caigo abajo? No, pues he tirado el paracaídas y el paracaídas no se ha abierto Lo que ha pasado Oye, ¿no teníamos que quemar esto? Lo primero Sí, sí, sí Lo tenemos que quemar Ten cuidado Y recuerda que debes quemar esos campos de gozo Así encontrarás a Fini Seguro que quieres tener Las flores Por aquí se comenta que Rachel Jessop Les entregó el invernadero a los sectarios Hace un tiempo Supongo que... Vale, ya no tengo balas incendiarias O a lo mejor es que le daban igual La gente dice que ahí es donde la secta descubrió Cómo convertir las flores en gozo Los ángeles, los guantes... Agente Fini va hacia ti Prepárate Es tu oportunidad Ahí viene Todo por esa secta Vale Voy a pillar unas cositas Ahí viene ¿Está ahí ya? Sí, ahí viene el helicóptero ¿Hay que matarlo? Sí, hay que matarlo ¿Dónde está? Está yendo Cae, 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 cae A mí siempre me pasa eso Increíble, ¿eh? Estoy orgulloso de ti Y creo... Creo que mi hijo también lo estaría ¿Eh? ¿De qué le ha pasado? No sé Los pecadores del padre Completados Vale, hay un coleccionable aquí Lo voy a coger Un mapa Agente, deba admitir Que nunca imaginé Que llegaríamos tan lejos ¿Te está contando la historia? Sí Vale Pero estás a punto De enfrentarte a Fe ¡Hala! A ver, yo quiero Uno de estos Que además le tenía Este Pues, macho Date quieto Date quieto Que no puedo comprar Es que es tonto Ya está Vale, chicos Es tonto Lo dejamos ahí A ver Si puedo comprarlo ahora Porque si no Tela Vale, estoy Hombre, tranquilo Se cae, se cae, se cae No No Se la pegó Me quedé sin municiones Pues compra Compra munición Que vamos a ir a por otra misión Pues nada, chicos Vamos a ver si conseguimos Hacer Las otras misiones Que nos quedan Ir avanzando aquí en la zona Vale En este caso teníamos Un momentito Tenemos Destruye las embarcaciones de droga Vale, esto ya lo teníamos ahí La orden del médico De las pieles De Que al final Era un lío Y lo dejamos No lo hicimos Vamos ahí No vayas a esa misión Vete a por Que tal la música Ahí, ahí, ahí Es que no sabía Cómo hacerlo Vete a por dónde Vale, esta Olvídate de esa misión Yo diría Vuelo, vuelo Vuelo Solo los que están en mi canal Han visto esto, loco Dale, dale, dale A por él No te cargues El camión Por favor Voy a una guatrimoto Voy, voy, voy Abre, ábrele Espera, espera No, no, no Oh, un bazooka Deja cogerlo Quítalo, quítalo Está, está bugeado No, 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 no No se bugea ahí Tenía que habían entrado más Vámonos Vámonos Lo, le he fallado dos tiros Tío Ahora Se me dan mejor Los objetivos en movimiento Que parados Viene un tío corriendo A lo loco Sube, 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 sube Sube pa' aquí ¿Dónde vas? No sé dónde está el tío Vale, le veo No, le atropella y todo A tomar por saco Venga Oye, tenemos que ir a por Misiones Sí, tenemos que ir a por misiones Vete Espérate que te lo marco Mira, vamos a hacer una cosa Vete a ese punto Vamos a ir desbloqueando los puntos Pa' atrás Dame media vuelta Ahí está Vamos a desbloquear los puntos ¿Tires el camino? ¡Poma! Hola Con la... ¿Tires el camino o no? Nah, ¿pa' qué? Tira, tira 16 balas Me quedan aquí Lo que ha faltado Amas de civiles Yo no viene ahí Nos persigue por detrás, eh No, no, no No tienes arma No nos persigue No nos persigue Vale, diferente ¡Toma! ¡Lo tenemos que quemar! ¡Premiéntalo! Pero si me van moviendo mal la mira Es que yo que sé ¡Ya está! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Ah, que has pillado! Tengo que ser todo yo ¡Ay! No me ha dado tiempo ni a bajarme del coche ¿Para qué te has quedado dentro? ¿Se han matado? Bueno, pues la cosa está así Tenemos que subir un poquito más los personajes de nivel Eh... Y nada más Y no ir tan a saco tal vez Dios mío Es que no sé para qué te has bajado Porque nos perseguían Había que reventar algo, ¿no? Eh... Oye, ¿no habíamos quemado esto? ¿Por qué lo están produciendo otra vez? Esta gente de aquí Es un esgozo, eh Ah, pues sí Sí, sí es Vámonos, vámonos Esto de la línea azul Lo deberían de quitar No, no, no queda bien, tío Uy Ay, perdón, güey Uy Perdón 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 Eso, pita, pita Mira, mira, mira Vamos a entrar silenciosamente Eh... ¡Ah! 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 ¡Mantened a raya a los pecadores! ¡Llega al... ¡Loco! Me has dejado bugeado en mi coche Yo no te he dejado nada Has sido tú solito Me he jabubgado 20 segundos a ver este manco cómo juega a la gente qué bogeada que va la tercera persona madre mía, chaval tercera persona, la primera, todo me voy a subir al tejado coche ay perdón tengo uno por atrás a ver toma hostia tío queda alguno por ahí ahí está joder bueno pues otro puesto lo que es decir que ya no controlan y vamos a ir limpiando los puestos hay que matar a fate sí mira cómo vuelcan el gozo sí eh objetivo avistado cómo que objetivo avistado eh van a por nosotros quiénes recorren la senda lo hacen porque sí lo deciden lo escuchas no sí qué vienen, 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 vienen tengo que cargar munición viene, viene, viene avioneta te han bendecido loco uno vente a campo aéreo pero si no si no te cuestran una vez no 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 tío chaval eh eh madre mía chacho tú que quiero que nos secuestren que no nos van a secuestrar espero que no escuchen las palabras de fate el otro día me preguntaban en un directo que cuándo nos van a secuestrar digo yo que sé tío no hace ratos eh yo creo que cuando estemos bendecidos o algo y dejemos que nos disparen como para dormirnos pero no, 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 no eh vamos a buscar vamos a buscar otro punto para liberar tenemos otro punto justito aquí Edison venga espera lo voy a quemar ahí ahí me quemo ay tío chaval el del bazooka ¿le has visto? al fondo si venga nos movemos atrás atrás cuidado Edison que viene mucha peña por ahí ya ojalá vamos a buscar el del bazooka vamos a buscar el del bazooka yo quiero ese bazooka eh que a mi se me dan bien pues ahí lo tiene no este no tiene bazooka eh no sé quién ha sido el francotirador del bazooka esto es un normal tenía que ser eh hay un puma ahí o algo de eso u-رfooks uiiiijijijijijijiji dios chaval como venía este, no? vamonos Al revés Edison Hombre Pues nada No es para aquí Es para aquí, ¿eh? A mí me marca aquí el punto Me has marcado tú Mal gozo aquí Para, para, para ¿Tienes molo? ¿Para quemar esto? Eh, tengo lanzallamas Un pavo va por ti Y ha aparecido aquí ¿Dónde? Métele, métele con el lanza Ahí, pavo Ahí, que me quemo Que pavo más agresivo, chaval Y encima, mira, se lo está quemando todo Madre mía, chaval Estoy hoy que no di una Con la, con el, con el franco Mira, te ha salido una misión Una misión, detrás Edison, detrás La chica La veo Aquí No me mates Ahora Nos vamos De fiesta Me alegro de que hayas venido Ay, a mí también Joder Una mentita Bueno Volvemos a otro rollo De estos psicológicos De Far Cry Y a ver A ver de que se trata ahora No entiendes Lo que intentamos construir No O es que te da igual Veo como sigues este camino Llevando la violencia A aquellos que no te desean Ningún mal Ellos están en paz Quieren estar aquí Sé que tienes tus dudas Pero este es el único final posible Y nada de lo que hagas Lo podrá cambiar Tus amigos del exterior El miedo los controla No lo comprenden Pero él sí Él te guiará ¿Qué? Crees estar haciendo Lo correcto Crees que debes Rescatarme Pero No quiero No quiero volver Jamás ¿Tú ¿Te has parado alguna vez A pensar lo que ha sido De tu vida? O sea Lo que estás haciendo con ella ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser Cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso Un deportista de élite Una estrella de cine Que todos somos Novatos con talento Pero no Eso Eso no es cierto Llevamos Llevamos vidas aburridas Haciendo Lo que nos mandan Hacer otros Día tras día Todos Todos hablan del libre albedrío Pero En serio ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo Que no te pidieron O exigieron? No, novato No, novato No vivimos nuestra vida Sino la de otros Creemos ser libres Pero Pero es mentira Es una ilusión Joder, tío Ya estoy harto Harto de Decir sí a todo Estoy harto De ser el chico De los recados Y estoy harto De recoger La basura Estoy harto Porque Si la vida es así ¿Qué sentido tiene? Este sitio Me ha dado la oportunidad De ser algo Que jamás pensé Que pudiera ser Feliz No, pero Si lo piensas Tiene mucha lógica Lo que ha dicho A ver Tiene lógica Está drogado No cuenta ¿No es a eso A lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? Yo creo Edison Que no lo has entendido Como yo lo he entendido Ahora Te hago una pequeña explicación De como lo he entendido yo ¿Vale? Pues yo entendí Lo que dijo Realmente lo entendí Pero ¿Se termina O tenemos paranoia loca? Muy fumado No confíes en el gozo Debes encontrar Al Marshal Vamos a por el Marshal Ven, chiquitín Correle, güey De hecho voy Súper despacita Oye, si le dejo Que cruce ¿Qué pasa? Lo que quiero es probarlo No sé Vamos a ver Ven aquí, colega Bueno, salvarlo Me dice que lo mate A la verga Ponía Eliminar O eliminación Algo así ponía Eliminación Digo yo Wow Yo solamente te voy a decir Una cosa Edison Tienes que jugar Far Cry 4 Y ver las paranoias Porque es que lo de las paranoias Será impresionante En Far Cry 4 No quiero saber Lo que va a ser el 6 El 6 El día 15 sale Ahí con esa aguja Hasta yo tendría miedo Calma Vale, vale Solo es para aliviar el dolor No, drogas No Baja las armas No puedes salir del rojo de golpe Sí Sí puedo Sí puedo Sí Muy bien Por favor Muy bien No, no Estoy loco Muy bien No se acerquéis Muy bien Pues tú Mátee Tracey Dejate de Tracey Te dije que era una mala idea Lo dije desde el principio Tú no la conoces No sabes cómo se mete en tu cabeza No confies en él Es Chú Creo lo mismo Vale, Edison La explicación que te iba a dar Yo creo que lo que ha dicho es que somos esclavos Porque tenemos que depender de un trabajo, del gobierno De mil y unas cosas Para conseguir por dinero y sobrevivir Que es nuestro día a día Yo creo que se refería a eso A ver, yo también Esa parte lo entendí Me parece demasiado fumada que diga Vale, que tiene razón, pero el genocidio No me parece la excusa correcta A ver, aquí hay misiones Allí, una a 30 metros Quita, quita, quita Fuera Toma Te ha sacado un caño A mí no me disparéis, que me pongo todo agresivo Y me dejo aquí sin balas Sube, campeón Que viene, que viene, que viene Tú Que tú, tú eres más tonto, loco No, yo no Pero si se han puesto a dispararme a mí ¿Por qué? Por nada, yo no he hecho nada Los dos últimos días Ha estado desapareciendo gente Por lo que sabemos Puede que no haya sido por el gozo Nos han llegado rumores Sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith El típico sitio del que nadie regresa jamás Bien, joder Tortura, asfixia Sacrificios Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith Acaba en ese sitio Creo que tenemos un problema entre manos Y necesito que alguien lo investigue Alguien capaz de desenvolverse Si al final se trata De algo más que rumores Ten cuidado, novata Gracias por ayudar en la prisión ¡Ah, que sí! ¡Mira qué limpita la hemos dejado! Venga, vámonos Tenemos misión A ver, la misión es Eh... Nos ha dicho Vale, ya la tenemos Salvación Venga, pillo munición Vete sacando un helicóptero Sí, señor Vamos Madre mía Lo que tarda la tienda en abrir Bueno, chicos Lo voy a decir en este vídeo Y os lo voy a decir A todo el mundo Hoy He baneado de mi canal He expulsado A un youtuber Entre 13.000 y 15.000 Suscriptores Por Faltas de respeto Eh... Guau, guau, guau Si te contara Las tonterías Que me escribe Vídeo tras vídeo, tío Pero vídeo Vídeo tras vídeo Eh Le he cogido Le he echado Le he bloqueado y todo Es que es flipante Flipante, flipante Me coge y me dice Que es imposible tener Eh... Mil megas de descarga En España Pues, chicos Explícame a mí Cómo yo las tengo Pues pagando y trabajando No te jodes No, no, no Que se piensa Que esa conexión No existe en España Pues está en España Está en España Tito ¿Has visto mi nuevo helicóptero? Que acabo de comprar Pues no Es todo atigrado Combina con mis ojos ¿Qué tiene esto? No sé dónde está A ver, ya Paso Mil cien metros Mil cien metros En esa dirección Mil cien metros Lo que ha faltado Lo que ha faltado ¿Qué ha sido eso? Un cartucho de dinamita Que no sabía yo Que la mecha Nada más que le das Empieza A por él, a por él Métale una buena ráfaga Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Detrás, detrás, detrás Que se pone detrás Gira, 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 gira Madre mía Que maniobra ha hecho Va a venir de cara Lo veo, no lo veo No tengo mira Vale, vale, vale En la cola, en la cola Se ha tirado, se ha tirado Está cayendo El tío que está cayendo Se mata, se ha matado Que hostia Se ha pegado, tío Se ha pegado un pepinazo Vámonos, venga A la misión Joder Casi se nos lia Chaval, que hostia Se ha pegado en notas Joder, este licuintero Mola, eh Sí, pues va a tocarito El destigrado Pues repáralo Yo sigo No puedo Desde aquí no puedo No puedo, no puedo Aquí ¿Nos tiramos aquí? Sí Yo ya estoy bajando Yo lo que no entiendo Por qué los juegos Los detallan tantísimo Y por ejemplo Siempre, siempre, siempre Los pierdo los personajes Principales O Las uñas de las manos O Detalles como son Las venas del brazo No lo detallan bien Hay un franco tirador Solo tienes unos minutos Para asegurar la zona Entra con cuidado Puede que tengan rehenes Que voy, que voy, que voy Tú tienes que entrar Y yo te quito el franco tirador Que no te vea, eh Sí, dame un segundo Eh, la alarma Tienes como que Nada Se ha liado, se ha liado Se ha liado, se ha liado Te han visto ¿Y? Tío, abajo ¿Eh? Están matando Vamos, vamos, vamos Se me ha caído la conexión No fastidies Voy, voy, voy Me has dejado aquí Te ha vendido Voy, voy, voy ¿Ah? ¿Eso? Vale, he matado un civil Lo siento Eh, loco Mientras juegas Equipuramos la conexión De servicio Vale, vale, vale Se ha rungido ¿Cuándo? Bueno, mientras Edison Se puede unir Voy a intentar darle La mayor caña posible Tío, chaval Los tengo aquí a todos Peinad la zona Junto al edificio Avanzando ¿Ya? Ya lo veo ¿Puedes venir? No lo sé Creo que no Me voy a... Me voy a iniciar el juego Es que no sé si esto Vale, los he soldado Los he soldado Han pedido refuerzos Ten mucho cuidado No te dejes entrar Edison ¿O qué? No lo sé Estoy abriendo el juego ¿O no? Wow A ver si se abre Está abriendo el juego Fuera del edificio Allí, a mi lado Tú no les caña Pues nada Se me está liando un poquillo ¿Eh, Edison? Sí, sí, sí Lo más rápido que puedo Tío, chaval Vamos Cuenta Tío, chaval Aguanta No, no, no Tranquilo, tranquilo No sé si era un tío Con un lanzallamaso ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Ahora me puedo Me está uniendo Estoy entrando Vale, ya estás Aquí Sin cortes ni nada, gente Solo jugando Problemas típicos De conexión de Far Cry Tío, tocho Al fondo Cuidado, cuidado el gozo No, mierda ninguna Tío, tío Con ametralladora gorda Pues Ah, tío Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado ¿Me ha muerto? Sí He pillado Bueno, chicos He pillado Nos han violado No, vamos a ver El problema es que Hemos sido por abajo Muy, muy avanzados Sí Se ha quedado la conexión Si no, lo íbamos a ir Ahí la leche Yo no sé si Far Cry Al ser dos jugando Mete más enemigos O qué Pero la verdad es que La dificultad Está bastante bien No es ni fácil Ni difícil No mata Creo que no eran rumores Un equipo de exploradores Acaba de informar Han visto a una sacerdotisa Dirigiéndose hacia ti No puede ser una coincidencia Vale, tengo el franco tirado Cuando tú me digas Déjame, déjame marcar a más típica El franco tirador es mío Cuando me digas Vale Tres, dos Un franco tirador muerto Muerto el segundo Van a por la ametralladora ¿Qué? ¿Nariz de estar disparando, tío? Sí, lo puedo ver Espero que no sea nada alienígena Cuidado No, no, no No es nada alienígena Es la MSZ Es que le pegué justo a un Gracias Se lo haré pagar caro No, se sube Vale, salvamos a estos A ver Tiende Yo cubro el lado este Que tiene el punto amarillo Vale, tú el lado este Pues yo el oeste Ten cuidado porque Cuidado que vienen por la Por la izquierda Los ves Ah, no, viene quitado Camino El uso seguro de alguien Me veo a más, eh Yo por aquí lo tengo controlado No te preocupes Mira a ver si hay algún rehén Para liberar No ¿Seguro? Voy a echar un vistazo Dios chaval Que bugueo Me acabo de pegar Hay un rehén aquí Gracias por lo que Ah, gracias Hará falta más que eso Para detenerme Ah Ah, que chalea, ¿no? Me dicen que has acabado Con la sacerdotisa de Zaid Parece que has salvado A varios de los nuestros Has traído a los pumas Sanos y salvos Un gran trabajo, novata Un gran trabajo Ya está Servir y proteger Vale, bien Vamos a buscar algo más que hacer O... Sí, una más Sí, 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 Edison Sí Esta de aquí Que tenemos cerquita Mira, aquí A 500 metros Es una base La liberamos Y finalizamos por el día de hoy Que hoy hemos avanzado bastante Yo creo Lo he hecho, sí No hay ningún bote Ni nada, tío Para cruzar A ver si se da la vuelta Espérate, espérate A ver si... No, no lo hemos cargado Eres tonto Me lo he cargado Pobrecillo Quieres que te diga Hola No sé si pasamos con esta droga Sí, 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 sí Pensé que nos habíamos Encargado del tema del agua Pero pensé que no No, no, no Queda todavía mucho Bueno, gente Decirles que en esta zona Queda poco para matar a Fade Y vamos a darle un poquito más de caña al juego Porque si no es que estamos Cuatro capítulos haciendo Vale, os vamos a explicar Vale, os vamos a explicar El día 15 sale para PC el nuevo Far Cry Y queremos intentar terminarlo Más o menos para esa fecha Bueno Porque justamente lo que es decir Nos gustaría lo que es empezar a subir el nuevo Far Cry En breve Tenemos que cruzar Eh, mira Para Para Toma por saco Tanta charla, tío No, pero están guapas las paranoias Que tienen Lo quiero decir Es muy entretenido A ver Según dicen El Far Cry 6 Es la sinapsis de este Sí, sí Es como Así que Sí Habrá que Que subirlo al canal Y quién sabe Directito No lo sé Lo dejo por ahí Vaya lagazo Eh, a mí no Vamos peña allí a la izquierda Nah, pasamos Pasamos recto Estoy viendo una antena, ¿vale? De esas de De alarma Sí, sí Cuidado con el gozo Pues el franco lo tienes tú Ya Nos están viendo aquí Espera, espera Silencioso Silencio No, no nos han visto Desde el campamento No, no, no Porque yo he hecho silencioso No veo la antena desde aquí Voy a subirme Vale Déjame que rusé O ver por ahí también, ¿eh? Mejora muy bien De momento no veo a nadie Vale Tengo una alarma Pero solo una Es la que hay, ¿eh? Espera, espera, espera Déjamela Objetivo divisado Se han visto Se ha visto el avión Cargate la alarma Hay otra alarma No la veo todavía Mucha gente Sí No veo la alarma Vale, tengo la alarma ¿Cuál? Ya están Reventadas ¿Ambas? Sí Ahí estamos Sin alarmas Eso hacía tiempo Que no lo hacíamos, ¿eh? Sí, hacía ya bastantes episodios Que no conseguíamos Hacer algo correctamente bien La verdad que sí Eso es Abre la ventana Que aquí gede, loco Y bueno, chicos Yo creo que por hoy Está bastante bien Lo vamos a dejar por aquí ¿No, Edison? Me han dado un coche, tío Un... Pymalion Bruela Buen trabajo al liberar el Hotel Hot Springs, Novata Ahora podremos usar ese viejo edificio como refugio Aunque mucha gente se lo pensaría dos veces Hay quien dice Que el sitio está embrujado Pero yo nunca me he acabado de creer esas chorradas Viene el avión por nosotros Bueno, chicos Pues los vamos a dejar aquí Cuando reventemos el avión Ya está ¡Corre! Aviones a nosotros Madre mía Pues nada, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y... Nada, chicos Como siempre Si os ha gustado Podéis verlo en el canal de Edison También su parte Y deciros que... Nada Terminamos aquí Ya Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!